ah estamos grabando enfoque bien si si y para ponerle pausa ahi mismo? no ahi si le aprieta ahi corta ahi corta a los cuantos minutos chepe? a los doce a lo que sea a los doce minutos lo cortamos? a los doce minutos lo cortamos? ah y cuando se apaga la camarita? se le vuelve a tocar? apaga puede tocar la pantalla y enciende ah va y ahorita para donde vamos? para donde vamos ahorita? ahorita vamos a echar la misión de encontrar la creciente bueno vamos a ver mire ah según como me han contado dicen que esta creciente si es grandisima muy grande mire ve dicen que alla arriba porque nosotros una señora nos aviso hey ustedes son los del 4k si nosotros somos les aviso de que viene una creciente pero grandisima vayan a ver por eso es que nosotros andamos ahorita aca exacto exacto mire vamos a echar la misión de irla a encontrar claro claro si vamonos venganse si la idea es que nosotros somos misioneros si nosotros somos misioneros pues si pues si es que si por eso asi nos dijo esa señora yo como sea que a ustedes les gusta andar en esas aventuras pero yo les estoy avisando para que vayan a ver la gran creciente pero dicen que es grandisima asi vamos por aca aqui hay un atajo si vamonos por aca de ver en esta planada se va a ver pero super bonita vamos a ver chicos esta es una mega super aventura aqui me te dije que estan los garrogos chichilianos que le llaman Todavía no hay nada Todavía no hay nada Vámonos chicos Despacio, despacio Mire, mire Claro, claro No, todavía no Todavía no Mire, nada Por el momento nada Solo toque la pantalla Ya, pero ahí está grabando Por eso, por eso Ya acorde, este es un protector Si, ya está grabando Por eso y para cortar lo que vaya así largo Si, aquí corta aquí arriba Pero para saber, chepe, que ya son 12 minutos Para saber Por eso le digo Si, creo que le puede dar uno aquí a la orilla Disculpen, ahí está muy... ¿Por eso? No Aprende, aprende Ah, ahorita Era lo que queríamos saber Que les parece si vamos a continuar O la esperamos acá Pues mire, este playón se ve de respeto Para lograr esperarla Pues sí, la verdad que sí Miren, ve el espacio Aquí hubieran venido Les voy a contar una mega historia ¿A ti? Ajá ¿Qué pasó? Hace como unos dos años más o menos Este río se secó definitivamente Ajá No sé si ustedes se acuerdan Ajá Vaya y prácticamente Vieran Vieran Yo vine a pescar Sí, sí Díganos, díganos Porque nos dijeron Ey, bicho Ven, nos ayudan Y Vamos a secar la poza Pusimos tres bombas Ajá Para secar el agua Sí, porque era una poza Pero grandísima Ajá Y ahí la secamos Agarramos unos camarones Pero grandes Como de 15 libras cada camarón Ajá Así de que Este era un lugar buenísimo Para pescar Y ahora ya no No Ahora, ahora todo se arruinó Es que todo cambia Los problemas Ni una vez vinieron ustedes De noche hasta rayar Así posoleado y todo Yo lo he medio cutiado Andado en este río Más antes, va Ajá Cutiado, así era bien bonito Ajá, pero sí había Pusimos De la orilla De la seco Pues sí, la verdad que sí Sí, hombre Ey, vamos a caminar O aquí la vamos a esperar ¿Qué piensan? Yo pienso que aquí la esperamos Ajá Porque lo podemos fundir Más para arriba Eso sí Y lo bueno es que ahorita Vamos a pegar una gran carrera Para abajo cuando venga Ajá Porque nosotros vamos a ir A la creciente Ajá, se van a ir Pero van a ir O sea que así como ustedes No tienen miedo Que les vaya a pasar algo No, no Más miedo a nosotros Digamos que te escurre Por las venas Y todo O sea que Vamos a salir Ajá Ya están acostumbrados Ustedes a la adrenalina Para ustedes Adrenalina Es que cuando vos vas aquí No hay que adrenalina En el aire A veces el tío como que te vas a caer Pero uno como que Se estabiliza Ajá Pero no viene Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tío, sapo Cuando venga Va a venir un solo chiflón Ajá Si esa Si, si, pues sí Si esa maestra Así como dijo La doña La niña Guadalupe Algo así creo que se llamaba Ajá O no era la niña Chepa La niña Chepa La niña Chepa Creo que era Ella me dijo Seco, seco Porque yo iba en la moto Va, compro, no he comprado Me dijo Viene una creciente Pero grandísima Ahorita me dijo Vaya Y así fue como les dije Vamos a ver chicos Les dije A por medio Los chicos Sí, la verdad que sí Por eso es que hemos traído Todo el grupo Ahorita Y ahorita estamos divididos Ajá Los otros de abajo Lo están esperando Sí, pues sí Es que esto la verdad Va a ser bonito Va a estar de chulapa Nada Nada, nada Todavía Menta los oídos abajo A ver si lo oyes Dije que hay secreto también Que si uno mete los oídos Entre el agua Y roga así como ¿Mete la cabina Chepa? No, dale Sí, dale Dale Tal vez haya con tu camarón Ahí No te vayas a ahogar Que va a salir peor Todavía Me he escuchado nada Chepa Bien El río de los pescados El río de los pescaditos Será que ya viene o no viene Vamos a ver bien Yo cuando estoy así Yo me siento Yo cuando estoy así Esperando que siente Sí Yo medio oigo que La bola de los chiflositos Sube Ahí viene Más que la gran emoción Y a veces De repente Llega a venir Es que eso es como Cuando uno espera Una creciente Con ansias Y dice Yo ya quiero Que vengas a creciente Y cuando viene La granja creciente Apenita Es una turbia Prácticamente Más que enchucar Venga el río Pues sí Ay Dios Imagínense Saben por dónde Vendrá ahorita Sí Ya va a venir Porque también El río es bien lento Como lleva muchas vueltas Y tiene muchas pozas También Ahí recuerda Que ahí son segundos Que ya va entreteniendo Sí pues sí Y usted sapo ¿Alguna adrenalina Que ha pasado Con la creciente? Ahorita No le está De los neumáticos Pero sí Me ha gustado ¿Le ha gustado? Sí Vean la alcaldía Que Chepe le dio vuelta Allá abajo Por el puente No me le dio vuelta Y yo pasé El ratito de día Él con todo Ajá La verdad Que es bien bonito Eso fue como El otro día Que fuimos allá Al Magueva Ah Que les cuento Que una piedra Me votó Heeeh Que cuando va Sí Cabal Cabal Salí nadando Y yo dije Juela Pero se siente bonito A la vez Da un poquito De miedito Pero A la adrenalina Se siente bonita Sí Se siente chulada Es que eso es como Lo que se tiran De los aviones Yo digo Ajá Yo digo Juela Qué valor Tienen valor Tienen valor Tienen valor No les despierta El paracaídas Y miraba Y ya ha habido casos Llega dos paracaídas Ajá Ay Dios Ya me imagino Cómo han de quedar Todos destruidos Yo eso Tiene un avión Como que me da ganas Fíjate Porque se ha de sentir Juela Uy Una adrenalina Como cuando uno va a moto Miren Chepe Que jolo zumba Solo así Que le hace A unos 110 Más o menos 105 Algo así Y eso debe ser Más arriado Todavía Ajá Sí Ahí baja Es que A un montón De kilómetros Por segundo O bajo Porque ahí va A la velocidad De la luz Se puede llamar Sí La verdad Que sí Pero solo Imagínense Los que ya son Expertos en eso Ellos se tiran Como si nada Hasta Huentes de gatos Huentes de gatos Vienen riendo Algunos me imagino Que hasta gran bando Han de venir Ajá Y sin ningún miedo Que le vaya a pasar Nada Pero ya es la confianza Prácticamente Y tú le vas a estar todo Ya es todo La verdad Comprándose De haber quedado de arriba ¿De seguro? Sí A lo mejor que sí Una media turbia Va a bajar Para la gran echucada Que le va a dar Río Yo más creo Fíjate De veras Eso también puede ser Pero entonces Ya querían dos veces Que nos fueran mintiendo Sí El otro día Bueno El otro día Nosotros mismos Nos dijimos mentiras Ah sí Fue por la ayuda De don Pei Ajá Por la culpa de Pei ¿Puedes saber? Ah por el anciano Es que Por rápido Y le funciona Al oído Que sabe Que a un mosquito Le pasó a ser Una boca Ajá Ajá Pero no se ve Nada Todavía No se le ve Talle Todavía Decreciente ¿Cómo cambió el tiempo? ¿Por qué? Porque más antes Este río Era un río grande Pues Era Soles potes Después de ver Como era antes Como que era río Paz Era más grande Que Rosario Sí Todavía me acuerdo Cuando tenía Quizás la edad De este chepe Que tenía unos 12 años No Unos 12 Por eso Cuando tenía unos 12 años Me acuerdo Que era un río Grande Grande Ajá Imagínate Y nunca se secaba Todo el tiempo Había agua Imagínense Hoy Pues hoy llega Al mes de febrero Marzo Y ya el río Ya prácticamente No tiene agua Desde marzo Ya el río Está bien El casito Ajá Algo de tristeza ¿Verdad? Porque así como ven Este río Acá donde vienen A tomar agua Todas las vacas Y todo eso Ganado viene Ajá Y para ese tiempo Hasta los ganados Sufre Sufre Por ejemplo Nada de agua Por ejemplo Todas aquellas casitas Que están allá Bueno De acá no se ven muy bien Por ahí hay unas casitas Allá del otro lado Allá del otro lado Del río Vaya Allá todas las casitas Allá no hay agua potable Todas vienen acá Al río A hacer sus necesidades A lavar Y todo eso Y Bueno Y como se seca el río Les toca ir al otro río Rosario Sí Porque había unos Que de allá Se iban por todo Por el terreno Que pasaron a ir Al río Rosario Yo muchas veces Los encontré Sí Gran manada De mujeres Contrando Bacalones de ropa Cuando seca No Y bien triste Como que es caravana De ver Sí Por todo Ahorita no hay vereras Ni nada de eso Vayan ¿Veamos una? Ajá Veamos ¿Cuál vemos? No Pero